Quiero saber su opinión, si esta playera se me mira bien, ahorita me voy a poner otra playera y quiero saber su opinión porque voy a salir, si esta se me mira bien, esta, ahorita les voy a mostrar la otra playera, a ver si se me mira mejor las otras que tengo, y el pelo también, se me mira bien así con esta playera, como les digo ahorita me voy a poner otra playera y quiero saber si las otras se me van a mirar mejor, con diferente corto, peinado y diferente playera, a ver que, esta es la otra playera que me habia puesto, es azul, mas entalladita, me peiné el pelo para atrás, me podrían dar su opinión, si la playera negra con el otro diferente peinado se me mira mejor, o si esta playera azul con el peinado para atrás se me mira mejor, ahorita me voy a poner otra para demostrarles la otra y diferente peinado a otra playera, y ustedes quiero saber su opinión. Como les habia dicho, me puse la playera negra, la azul, esta es la otra, esta es manga larga, con botón, mas, mas profesional y realmente que, la, la razon que, que me, que me estoy calando las diferentes playeras y diferente corto, diferente peinado, es porque quiero impresionar a mi novia, quiero que ustedes me den su opinión, cual se me mira mejor, si la negra, la azul, o esta que es mas perfeccional, gracias.